Hola hola que tal amigos, saludos para todos, bienvenidos aquí a su canal favorito Neostradiciones Vlogs Saluditos para todos y bueno pues al día de ayer estuvimos visitando lo que es el baratillo de San Antonino Castillo Velasco Una plaza ganadera bastante grande y bastante conocida en toda la región ya que pues es una de las más grandes en todo el estado de Oaxaca Y bueno pues es la única me parece en todo el estado de Oaxaca que está así de grande Entonces pues es muy reconocida y bueno pues en este día andábamos aquí en la plaza Un nuevo día aquí iniciando y conociendo los animales que entraron a la venta el día de hoy Y bueno pues pudimos apreciar todos estos tipos de animales que estaban aquí lo que son vacas, becerros y otros animales más Como lo son toros y algunas yuntas Y bueno pues este viernes estaba más repleto que viernes anteriores ya que como ustedes saben Hemos estado compartiéndoles videos de cada viernes entonces pues este viernes estuvo bastante lleno La verdad si estuvo lleno entonces pues aquí andamos amigos saluditos para todos Bienvenidos aquí a su canal favorito y bueno pues no olviden compartir no olviden suscribirse por si no se han suscrito En este momento vamos a empezar a redactarles los animales que estaban aquí Y bueno pues en cuanto andaban acerca de los precios también para que pues ustedes conozcan y se den una idea de en cuanto Cuanto cuestan, cuanto piden aquí y bueno pues ya que son animales por lo regular como es plaza ganadera Pues vienen a tratar, vienen a vender los animalitos aquí el día viernes y bueno pues así está amigos Todos los viernes no olviden que pueden venir a visitarla Para todos aquellos amigos que ven este video dentro del estado de Oaxaca pues pueden venir Pueden visitar esta plaza ganadera de animales aquí en San Antonino Castillo Velasco Y bueno pues estos animales esta, bueno así que este par de becerros estaban pidiendo 16.500 por estos becerritos Y bueno pues ya los habían vendido ciertamente 16.500 pues nos hace bastante económico, bastante buen precio ¿no? Porque regularmente piden un poco más, 20, 21 Y bueno pues ahí estaban, eran dos becerritas, becerritas de hecho por eso está un poco más económico Porque los becerros pues de ese tamaño si andan entre pidiendo unos 12, 13 más o menos Y bueno pues aquí enseguida también vimos unos de 12.000 pesos, 13.000 que estaban pidiendo Y bueno pues ahorita les compartimos, ahorita les decimos cuáles animales y qué precio andaban estos Este miren como pueden ver este colorado estaba chulo, estaba grandote Y bueno pues estaban diciendo que el precio del kilo bajó Este, ahora sí que en estas semanas ya que no hay mucha demanda Y bueno pues andaba nuevamente en 46 pesos, 47 Y bueno pues ese es el precio que tiene el kilo por estos días No sé, regularmente estaba un poco más caro Nos comentaban 50, 58 pesos y por ahí Entonces pues está un poco más económico y bajó Entonces los animales como de este tamaño estaban en 17.000 pesos, 17.500 Porque pues ese es el peso ya que estos animales son vendidos pues por kilogramo Estos animales como saben los llevan a la báscula Y bueno pues como yo ya les he compartido videos acerca de la báscula En donde pesan los animales, los toros, los becerros Pues ahí se dan una idea ¿no? De en donde pesan y cuánto pesan los animales De unos de este colorado que está aquí ha de pasar a unos mínimos 700 kilos Dependiendo cada animal igual hay unos Ya los toros delgados pues ya los venden así por separado Bueno pues a precio tratable y a precio que se encuentra aquí en la plaza ¿no? Ya pues los animales gordos son aquellos que los llevan ahí a vender a la plaza ganadera Y bueno pues de ahí los llevan a la báscula Y en la báscula pues ya hacen trato Así es amigos y bueno pues cualquier duda, cualquier comentario que nos puedan decir Nos puedan comentar aquí en el video lo pueden hacer Ya que pues ustedes están aquí visitando este canal Y pues tienen todo el derecho de dejar un comentario, de decirnos De pues ahora sí que corregirnos en algo que no esté al 100 Y pues vayamos mejorando poco a poco amigos Saluditos para todos, bienvenidos Y bueno pues próximamente en el en vivo si les fallé un poquito Pero no se preocupen próximamente vamos a tener audio al 100 ya Con micrófono y todo pues este viernes se nos pasó Ahora sí que no tuvimos idea de cómo es que pues no llevamos Pero pues no se preocupen en estos días, este próximo viernes Ya les estaremos comentando los precios, los precios que nos brindan ahí los vendedores Y bueno pues todos los compradores también Que hay veces que pues pasamos o les preguntamos aquí a la gente Pero pues ya son vendidos los animales Entonces pues hay veces que sí la gente pues nos regala su precio Y hay veces que también pues dicen que pues no únicamente nos rechazan Y nos dicen otro precio que ni siquiera es Pero pues ya depende y también ustedes conocen caras Conocen personas que pues quienes dan precio Y si ustedes algún día vienen a visitar este mercado de animales Pues ya podrán conocer, podrán ver los regatones Ahora sí que la gente propia que es un poco más económico La verdad sí hay una pequeña diferencia pero pues sí es notable En el fondo de 2.000, 3.000 pesos de diferencia Que pues los regatones siempre suben, ¿no? Les suben para poder obtener una ganancia acerca de estos animales Y por lo regular en esta plaza pues se ve mucho Ya que pues a diferencia de la plaza ganadera de Jutla de Crespo Pues está un poco más tranquilón con las personas revendedoras O regatones como le podrían decir Porque pues no hay mucha gente que llegue allá Y está un poco más lejos Ya siendo que los regatones vienen del estado de Oaxaca De este rumbo, de Sanchila, de pues otros lugares Que se acercan al baratillo de San Antonio Castillo Velasco Entonces por lo mismo les queda más cerca Más cerca esta plaza ganadera Y bueno pues vienen a visitarla cada viernes Para ser sanador Así que venir a chambear, como le dicen ellos A vender animales Y ya en la plaza de Jutla de Crespo Pues está más tranquilo Hay pura gente propia La mayoría, la mayoría hay gente propia Entonces pues aquí andamos amigos Saluditos para todos Y bueno pues aquí está la yunta Por esta yunta estaban pidiendo Adivinen nomás cuánto estaban pidiendo por esta yunta Estaban pidiendo 54 mil pesos a tratar Y bueno pues amigos ya estaban de ahí Ahora sí que ya hicieron negocio Ya cuando pasamos la segunda vez Este es el segundo video que pudimos obtener Acerca de esta plaza Y bueno pues ahí está amigos Ya se había vendido Y bueno pues ya estaban contando Money, money Y este 50 varitos nomás se fueron Y ya habían otras yuntas de 45, 60 De hecho los regatones pues le tenían hasta 66 Una yunta grande que estaba por ahí En el siguiente video les estaré compartiendo Acerca de las yuntas que estaban ahí Entre pues los animales Y que estaban pidiendo ese precio Pero pues está un poco más grande Pero la verdad que a diferencia de esta que se fue en 50 varitos Pues parece que lo compré un regatón Entonces si lo compré un regatón Rápidamente lo va a vender más caro Lo va a pedir más caro Entonces pues así es amigos Saluditos para todos No olviden dejarnos sus comentarios No olviden suscribirse Y bueno pues los invito a suscribirse A lo que es el canal de YouTube Tío Oaxaqueño En este canal Podrán ver y podrán visualizar Acerca de las tradiciones Costumbres del estado de Oaxaca Así como son las caleñas Las bodas oaxaqueñas Y bueno mucho más contenido Que tenemos en este canal Para que ustedes vayan a visitarlo Llamado Tío Oaxaqueño Así es amigos Saluditos para todos Y bueno pues ahí se pudieron dar una idea Acerca de estos animales En cuanto andan las yuntas Becerros Como este becerrito Pues si anda unos 7000 varos Ah miren este negro Por cierto estaban pidiendo 13000 pesitos A tratar Pero pues este Ya depende de cada uno ¿No? Y depende también del animal Que tan grande esté Y que tan chulo Porque pues La gente Por lo regular Primeramente Le llama la atención La vista que tiene el animal El toro La yunta La yegua O cualquier animal que se encuentren Pues primero la vista Allá de ahí Checan que tal está Si no tiene una fractura O pues Algo Que puedan sacarle Ahora sí que Una condición